El hecho de sangre ocurrió dentro del baño de una vivienda ubicada en el barrio San Pedro, en la calle 311 y avenida 208. Una mujer recibió varias heridas de parte de un hombre con un arma cortopunzante, quitándole la vida de manera inmediata. Su espalda tenía muchas aberturas, me imagino que fueron varias puñaladas que le dio en la espalda, que esas fueron las causantes de la muerte. Y a la altura del abdomen, porque yo la encontré boca abajo, con la mano en la parte superior del estómago y bañada en sangre. Según los vecinos, el ex conviviente habría ingresado a la vivienda, donde se escucharon algunos gritos por parte de la mujer. Se presume que la puerta de la casa fue forzada. Ya parece ser que el victimario ya estaba arriba, porque las puertas fueron dañadas, tanto la puerta de entrada como la puerta principal de la casa de arriba. Pasó corriendo. Pensábamos como por aquí del sector siempre andan agentes así malignas y no sabíamos de qué se trataba, pero ya después nos dimos cuenta que había habido un crimen. La policía llegó al sitio donde se realizaron las primeras investigaciones y verificaron algunas cámaras de seguridad para tratar de identificar de manera oficial al victimario. Personal investigativo está realizando todo el procedimiento para poder corroborar con la identidad de esta persona. Dice que tenía un buzo blanco y el buzo blanco lo dejó tirado por acá, a la zona del río Burro. La Fiscalía, conjuntamente con la Dinased, está haciendo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del presunto victimario. Según la información policial, la mujer deja a tres hijos en la orfandad. Su cuerpo fue retirado del sitio y llevado hasta el centro forense. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.